La mayor protección está en nuestras manos. Ahora sí. Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. A la hora se registran 93 casos de coronavirus en Colombia. En el departamento del Cesar no se registran casos. Entre cuatro y diez años de prisión podrían pagar quienes incumplan medidas de la emergencia sanitaria. Así lo indicó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal que establecen que el que viole medidas sanitarias adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, instó a los alcaldes y gobernadores a implementar las medidas necesarias para contener el COVID-19. Por eso es tan importante que gobernadores y alcaldes fijen una prioridad en relación con el cumplimiento de estos protocolos. Estaremos vigilando muy de cerca el cumplimiento de estos protocolos de prevención en materia de propagación del virus. Debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa de servicios públicos Endupar tomará algunas medidas que implementarán a partir de hoy. Nosotros hemos acatado una directriz presidencial que es la de no realizar actividades de corte y suspensión del servicio de agua y reinstalarlo en aquellas familias vulnerables que tenían el servicio cortado. Un vallenato sufrió fractura en el miembro superior luego de caer a un precipicio en zona rural del municipio de Codazzi. Se trata de Jonathan Martínez Mogollón, de 35 años, quien se encuentra estable luego de la caída de varios metros de altura en la vereda Guamal de la citada población. Autoridades identificaron a mujer que perdió la cabeza tras ser arrollada por una mula en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Valludupar. La víctima fue identificada como Joana Urbay, oriunda de Ato Nuevo en La Guajira. En el siniestro, una persona resultó herida.